Tendrá que ver la calor que vivimos los cubanos por estos días con la presión arterial. Vamos a conocer detalles, cuáles son las condiciones, riesgos que puede tener una persona en los próximos minutos con mi siguiente invitado, el doctor Adrián de Jesús Espinoza Valdés, médico general integral del Policlínico Tipo 3, Jimmy Gersel. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para usted también, amigo. A ver, para responder su pregunta, si el calor guarda relación con el aumento de las cifras tensionales de una persona, podemos decir que no directamente, o sea, el calor directamente no tiene por qué aumentar las cifras tensionales de una persona. Ahora, si pudiera crear un estado ansioso, un estado de estrés, donde dicho estado pudiera desencadenar una serie de reacciones internas metabólicas en el organismo, ¿de qué forma? Pudiera conllevar, o sea, a secretar dichas hormonas, lo cual va a producir una vasoconstricción arterial. Ahí sí pudiera estar condicionada que apareciera una hipertensión arterial en un individuo X, por así decirlo. Hipertensión arterial que estaríamos hablando según la cifra de tensión arterial que va a presentar pacientes. O sea, hay pacientes que con una sola toma de tensión arterial podemos diagnosticarlo como hipertenso, siempre y cuando esté por encima de los 100 con 60 milímetros de mercurio. Mientras tanto, esas tensiones arteriales estén modificadas hacia abajo, habrá que hacer un estudio más profundo. Un seguimiento. Efectivamente. Es lo que le llamamos la curva de tensión arterial. Una vez que esta curva de tensión arterial está realizada, eso nos indica a nosotros los médicos qué tipo de farmacología podemos usar, qué tipo de tratamiento puede llevar este paciente y qué tipo de complicaciones pueden inclusive aparecer en él. ¿Qué pasa con esto? Esto no solamente es mediante la clínica, o sea, el interrogatorio y coger el efismo y tomar la presión. No. Lleva también otros estudios complementarios para clínicos que nos pueden ayudar a buscar una posible causa de hipertensión. No todas las causas de la hipertensión son producidas en enfermedades. También está la causa esencial, idiopática o primaria, que aparentemente no tiene una causa que desencadene una hipertensión arterial de un individuo. Pero bueno, directamente el calor no tiene por qué influir en las modificaciones vasculares de una persona. Doctor, nos gustaría conocer los factores de riesgo de la hipertensión. El concepto de hipertensión arterial, ¿en qué consiste? ¿Qué es cuando una persona es hipertensa, por así decirlo? Porque hay personas que se sienten, por ejemplo, dolor de cabeza y dicen, tengo la presión alta. O puede ser que tenga la presión alta. Por eso nos gustaría conocer algunos elementos esenciales de la enfermedad. Sí, bueno, mira, la hipertensión arterial es una de las enfermedades que es más fácil diagnosticar en estos tiempos. Porque ya las personas han hecho un poquito más de hábito, un poquito más de cultura. Es muy sencillo, o sea, en este momento tenemos un zumbido de oído, tenemos una epistas, inclusive tenemos una cefalea, es más fácil acudir a nuestro médico y decir, tómeme la tensión arterial. O sea, es una enfermedad que es fácil de diagnosticar en ese sentido. Ahora, las cifras de tensiones arteriales, por lo general, cuando tenemos 120 con 80 milímetros de mercurio por debajo de ella, es una tensión arterial que es óptima para el paciente. Ya cuando un paciente está reflejando lo que expliqué anteriormente, cifras de tensión arterial de 140 con 90 milímetros de mercurio, estamos hablando de un pertenso tipo 1. O sea, que de ahí en adelante hay que hacer un seguimiento y sí de llevar tratamiento farmacológico o no farmacológico. Que es muy importante el no farmacológico en lo otro que me estás preguntando. O sea, los factores de riego y predisponente. ¿Qué pasa con esto? Mira, tenemos pacientes que aparentemente ya son hipertensos, pero siguen con el hábito de fumar. O sea, siguen con el consumo de tabaco, consumo de café, el consumo de alcohol. Son obesos, son sedentarios. O sea, carecen de actividad física y esto sí empeorece ese cuadro. O sea, que aparezcan más rápidamente sus complicaciones. ¿Qué le quiero decir? Es verdad que en estos tiempos hay un poquito de escasez de medicamentos. No es mentira. Pero el uso del tratamiento no farmacológico en estos pacientes es muy importante. Principalmente la dieta, el bajo consumo de sal. No solamente de la sal, sino también del colesterol. O sea, las grasas. ¿Por qué? De esta forma también evitaríamos la arteriosclerosis, que es un factor de riego y predisponente a dichas complicaciones. Recordemos que la hipertensión no solamente es que la presión va a subir. Y nos va a dar dolor de cabeza. No. También ataca órganos de anas, como son los ojos, el corazón, los riñones y el cerebro. Una complicación a uno de estos órganos sería fatal para un paciente. Por eso hay que tratar de que siempre nuestra cifra de tensión arterial, si eres ya impretenso y diagnosticado, esté en lo más baja posible. Doctor, nos gustaría conocer también sobre las edades, porque algunas personas piensan que la presión está relacionada con las personas de la tercera edad. Sin embargo, también hemos visto personas jóvenes que padecen ya de la enfermedad. ¿Qué usted considera? Mira, es verdad que la edad es un factor predisponente e inclusive hasta agravante para el paciente pretenso. Mira, en una encuesta que se ha hecho en estos últimos años, estadísticamente, se ha notado que hay un mayor desriesgo y predisposición con la edad de aparecer la hipertensión arterial en los hombres que en las mujeres. Porque, mira, las mujeres por lo general hasta los 40 años de edad son menos vulnerables a padecer hipertensión arterial y sus complicaciones porque están protegidas por los supuestos estrógenos, que son hormonas propias de ellas. ¿Qué pasa en caso de los hombres? Que los hombres por lo general tenemos un hábito de consumo de tabaco y de alcohol mayor que las mujeres. ¿Qué pasa también? Mira, a medida que la persona va creciendo en edad, su organismo igual por dentro lo hace. O sea, se va envejeciendo y sí puede predisponer a la hipertensión arterial. ¿Qué pasa con un individuo joven? Que este individuo joven que debuce con una hipertensión arterial hay que buscar una causa secundaria de dicha hipertensión. O simplemente ser un hijo que ha venido de progenitores que son hipertensos, o sea, que tiene una descendencia hereditaria que puede predisponer a dicha aparición de la hipertensión. Por eso también tenemos jóvenes hoy en día que son muy hipertensos. Doctor, vamos a reiterar los síntomas más comunes de una hipertensión. Por ejemplo, yo que no soy hipertenso, ¿cómo yo puedo saber sin acudir al médico que yo pueda tener la presión alta? El síntoma más común que tiene la hipertensión arterial es la cefalea. Es una cefalea que a veces se puede confundir con una cefalea tipo migrañosa, o sea, puede provocar hasta fotofobia. Pero también existe lepístasis, que es el sangrado por la nariz. También existe el zumbido de oído, el malestar general, vértigo, náusea, vómito, en fin. Es bastante florida la clínica, pero muy particularmente la cefalea. Es decir, el dolor de cabeza es lo más común. Claro, porque está regulado por, o sea, el descenso o el aumento, la modificación de flujo vascular cerebral sanguíneo que está llegando en ese momento. Doctor, usted ahorita hablaba sobre la escasez de medicamentos, un hecho que es real en nuestra provincia, sobre todo esto que está relacionado con la hipertensión. Si usted ya es un paciente que sabe que es hipertenso, sin el ánimo de automedicar a los pacientes, pero desde el punto de vista de la medicina natural, ¿qué medicamentos se pueden utilizar para bajar la presión? Vamos a agregar ahí también, aparte de la medicina natural, que existen estas tinturas, que existen las plantas. Vamos a agregar sobre todo el cambio que tiene que hacer el paciente de forma radical sobre sus hábitos y estilo de vida. O sea, aquel paciente que esté sobrepeso, aquel paciente que esté obeso, tiene que tratar de ir bajando su índice corporal a uno más estable. O sea, principalmente por debajo de un percentil 27. Aquel paciente que fuma, tratar de dejar el hábito. Aquel paciente que toma, por lo menos disminuir bastante el, o sea, la ingesta del alcohol. O sea, efectivamente, el paciente que es sedentario empezara a hacer ejercicio tipo aeróbico, de moderada a gran intensidad. Y de ahí sí, existen muchas plantas, como son las tinturas de ajo, la de cebolla, la de caña santa. Hay muchas personas que están usando últimamente el jugo de tamarindo. Y sí es verdad que funciona. Estamos en la época del tamarindo. Efectivamente, estamos en la época del tamarindo y muchas personas lo están usando. Pero sí, si somos capaces de regular nuestro modo y nuestro estilo de vida, fíjense, tendríamos que usar medicamentos farmacológicos. Obvio está, pero también ayudaríamos, al no tenerlo, a evitar complicaciones propias de la hipertensión. Que sería lo más fatal en estos casos. El consejo clínico, doctor, ya por último, para las personas que no son hipertensas y que no lleguen a ser hipertensas. ¿Qué hacer? Las personas que no son hipertensas, para que no lleguen a ser hipertensas, efectivamente. Primero va a ser la dieta. Tienen que tener una dieta bien baja en sal. O sea, tienen que modificar, tienen que seguir haciendo ejercicio los que lo hacen, tratar de no consumir las grasas. O sea, el uso de sal es muy importante y no es por, a veces uno dice, es capricho del médico. No, es que está ya descrito, está comprobado que la sal en nuestro organismo, no solamente por el lión sodio, sino también por el lión cloruro, nos hace mucho daño al sistema, o sea, el sistema renal. Que nuestros riñones son uno de los principales órganos que están interviniendo en la regulación de la tensión arterial. Por lo tanto, yo aconsejo que sigan practicando ejercicio, que tengan una dieta saludable, que usen medidas antiestrés. O sea, porque siempre estamos frente a un estrés, pero bueno, es estrés innecesario que tampoco lo tengamos que acoger. O sea, no, efectivamente. Tiene que ver. Doctor, usted hablaba de la sal. Por estos tiempos, desde diciembre hasta acá, ha sido la temporada más alta, diría yo, de los vegetales, que las personas acostumbran a echarle. Y se la echa cruda. Exactamente. Eso tiene que ver también directamente con la hipertensión, porque entre más natural usted coma, ingiera los vegetales, pues sería mucho mejor para evitar ese excesivo consumo de sal. ¿Cuánto debe consumir de sal una persona diariamente? Dice la literatura que el uso normal, ¿no?, que debe, es de 3 gramos al día. O sea, es bastante bajo, sí. Es prácticamente una dieta sin sal, por así decirlo. Y a veces hay alimentos que ya contienen sal. Que ya los, sí. Hay muchos alimentos que tienen ya el cloruro de sal dentro. O sea, principalmente hay muchas verduras que deberían comerse de forma natural por esa razón, que ya ellas tienen su sal. Lo que usted necesita. El problema es que uno se acostumbra siempre a echarle más sal y se la estamos echando de forma cruda, como dicen los que es mucho más dañina para nosotros. Y no debe ser. Igualmente, las viandas, doctor, hay viandas que absorben como la yuca cuando usted la hierve. Sí, también. Que absorbe la sal. Las personas dicen, no le siento la sal a la yuca y le echan más sal. Eso también podría ser una causa. Podría ser una causa. Y también aquí está cuidado con el almidón que tiene la yuca. También el almidón adentro de nuestro organismo es un cofactor que inhibe muchos, o sea, muchos canales de secreción del sodio que tenemos nosotros durante la orina. Y también produce una tensión arterial que se eleve. Bien, muchísimas gracias al doctor Adrián de Jesús Espinoza Valdés, médico general integral del Policlínico Tipo 3 Jimmy Herschel de nuestra ciudad de Bayamo, por la explicación exhaustiva que nos ha dado en la tarde de hoy. Ya usted sabe, una dieta adecuada, elevar el consumo de sal, sobre todo en las ensaladas, si puede comerlas, ingerirlas de forma lo más natural posible, es aconsejable. Y recuerde también practicar ejercicios, deporte, evitar el sedentarismo. Son algunas acciones que usted puede hacer en casa para evitar la hipertensión arterial. También consumir medicamentos naturales de la farmacia natural, que eso también le va a conllevar a tener una hipertensión arterial adecuada. Y recuerde cuando se siente usted el dolor de cabeza, acudir a su médico de cabecera, a su médico de familia, para que diagnostique si es una hipertensión arterial o no. Reiterar las gracias al doctor. Las puertas de nuestro panel informativo están abiertas para seguir hablando de salud y buenas prácticas en todos los grandes meses. Hacemos una pausa. Al retorno estaremos conociendo sobre las actividades que desarrollan los trabajadores de la hotelería y el turismo de cara al primero de mayo y también la labor que han desplegado en el enfrentamiento a la COVID-19. Mantenga la sintonía.